Y nos paramos en Afganistán, en Medio Oriente, porque desde el viernes pasado se están llevando distintas protestas a mano de los afganos para reclamarse en contra, en protesta de lo que realizó un político de extrema derecha. Lo que hizo fue quemar el Corán públicamente en Suecia justamente la semana pasada. Esto fue el 21 de enero, esto cayó sábado, que este político anti-inmigrante de extrema derecha quemó una copia del libro Sagrado Musulmán durante una protesta cerca de la Embajada de Turquía en Estocolmo. Hoy los residentes de Kabul en diferentes partes de la ciudad realizaron protestas, dijo el viernes por la tarde el portavoz de la policía. En la provincia norteña de Badakhshan, un portavoz del gobierno provincial dijo que miles se habían reunido después de las oraciones del viernes justamente para protestar en contra de esto. A principios de la semana el ministro de Relaciones Exteriores afgano, dirigido por los talibanes, había perdido al gobierno sueco que castigara al individuo y evitara que ocurrieran incidentes similares. Esto además trajo consecuencias también con respecto a la OTAN porque Suecia hace tiempo está queriendo ingresar a la OTAN y para que esto suceda todos los integrantes de la OTAN deben aceptar su llegada. Bueno, Turquía como consecuencia de esta quema del Corán volvió a rectificar, volvió a afirmar que no va a votar a favor del ingreso de Suecia a la OTAN. Otro país que está en una situación similar es Dinamarca, pero bueno, Dinamarca tiene al parecer una llegada más fácil que Suecia, que se ve bastante complicada. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!